La salsa cristiana, el merengue cristiano, el reggaetón cristiano, la altra cristiana, no es de Dios. Está diciendo la palabra, no, está diciendo Dios. Yes. Si te quieres ir por la Biblia. Para los que quieren ser más bíblicos que la Biblia, pues ahí lo tienen. Jesús es santo, tres veces santo, en la luz y las tinieblas no hay comunión. La Biblia dice que es mixta con el mundo, es mixta con Dios, que esto es algo serio, que el alma es algo seria, que la gente se pierde por la mentira. Ese Dios tiene que sacar gente del mundo para hablarle la verdad al mundo y a la iglesia. La gloria es de Cristo, hermano. Entonces, la salsa cristiana, el merengue cristiano, el reggaetón cristiano, la altra cristiana, no es de Dios. Y ya, se acabó. Aquí nos buscamos altitas cristianos, aquí nos buscamos siervos cristianos, siervos humildes, siervos sencillos, siervos listos para la obra de Dios. Jesús es santo, tres veces santo, en la luz y las tinieblas no hay comunión. La Biblia dice que es mixta con el mundo, es mixta con Dios, que esto es algo serio, que el alma es algo seria, que la gente se pierde por la mentira. Rap, trap, reggaetón, géneros de música, como muchos otros, creados con los mismos instrumentos de música que son hechas las alabanzas de la iglesia. Y todos los instrumentos fueron creados por Dios, porque el diablo no ha creado nada. Solamente usa las cosas que Dios ha creado cuando Dios se lo permite para hacer daño. Lo importante aquí es que un ungido, como yo, toque esos instrumentos, que toque el arpa para calmarle los demonios a la gente, sacárselos como están saliendo ahora mismo en nombre de Jesús y Bracaba Basoka, coja respuestas a sus dudas. Alaba a Dios como sea, que en África los cristianos alaban a Dios con una música que el que la escucha piensa que es de santería. Que esto me diga. Tenía esto aquí, y tú me corrijes, yo lo guardé. Tú sabes más de la Biblia que yo, pero yo encontré esto. En el Salmo 150, dice alabar a Dios en su santuario, alabar la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterío y alpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas. Y todo lo que respire. Y todo lo que respire. A la vez. Ok. Cuerda, guitarra, flauta, trompeta, pandero, batería, percusión. ¿Qué género son esos? Todos los géneros musicales, hasta donde yo sé de música. Todos los géneros musicales. Free for all. Porque en todos hay tambores, tú puedes, o sea... Está diciendo la palabra, no lo estoy diciendo yo. Yes. Si te quieres ir por la Biblia. Para los que quieren ser más bíblicos que la Biblia, pues ahí lo tienen. Mira lo que dice Hebreo 12, 14. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Llevo días, ¿verdad? Subiendo videos, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Que la música urbana, como el reggaetón que dicen ellos que es cristiano, la salsa, la bachata, el dembow, el drill, el trap. Todo esto, ¿verdad? Que quieren meterlo dentro de la iglesia cuando no es así. Eso es lo que yo estoy hablando cuando subo estos posts y he subido, ¿verdad? Predicadores, hombres de Dios, hablando en contra, ¿verdad? De esto dentro de la iglesia. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que estos jóvenes que han sido engañados por personas que ellos tienen, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Su manera de pensar la respetamos. Yo respeto cada cual su postura, pero la mía fue la que Dios me habló a mí. Y la verdad, yo salí de hacer trap, de hacer música urbana y yo sé lo que hay adentro. Más nadie que yo, yo sé lo que hay adentro. Yo sé, ¿verdad? Que hay música que es de Dios y la otra música, pues, del mundo. Y lamentablemente, pues, de Satanás, Señor, lo reprenda. Por eso hacemos este video, para que entiendan, ¿verdad? La realidad de esto. El 4 de enero, escúchame bien, voy a subirle un estudio del origen de la música. Con la Biblia en la mano, junto al Pastor Morales. Créenme que ahí van a haber muchas contestaciones de las preguntas que ustedes tienen. Así que lo suelto, ¿verdad? Que vayan a Ayuto y se suscriban a Hora de Salvación. Eso va a ser, ¿verdad? El 4 de enero, eso es jueves. Todavía no tengo la hora, pero le voy a estar informando, ¿verdad? Con más tiempo a mis redes sociales. Así que nada, gracias a todos, ¿verdad? Pasé un lindo.